La educación ambiental es una asignatura más en las dos guarderías ludotecas municipales del Ayuntamiento de Pielagos que se enfrentan al reto de convertirse en ecoescuelas, es decir, en centros donde la comunidad educativa en su conjunto, niños y niñas, profesores y profesoras, familias y autoridades locales, se impliquen en el uso eficiente de los recursos para contribuir así al desarrollo sostenible del municipio. Con este objetivo, la Gilguera en Renedo y Garruchines en Bó se han planteado un objetivo prioritario durante el curso 2020-2021, el consumo responsable de agua. Vimos que podíamos dar forma a ese proyecto de ecoescuelas, siendo los primeros centros en Cantabria en poder conseguirlas. Es un trabajo de tres años, muy laborioso por el colectivo con el que trabajamos, que es niños de 0-3, pero contamos con el apoyo básico y necesario de las familias, ¿no? A las que se les ha pasado una encuesta para ver cómo trabajan en el medio ambiente, qué esperan del proyecto y, bueno, la colaboración es máxima y los niños, la implicación exactamente igual. O sea, ellos traen de casa envases para meter en el contenedor amarillo, utilizar el papel en el azul, bueno, pues un poco sensibilizar a los críos con el tema del medio ambiente. En esta aventura, los alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años no están solos. Les acompañan el manzano sinforiano y mamá Gilguera, dos personajes con los que trabajan a través del juego, normas básicas para el buen uso del planeta, como el ahorro de agua, el reciclaje, el compostaje o el respeto por la flora y fauna. A mí me parece súper importante, ya desde pequeñitos, sobre todo esta generación que han nacido con la tecnología, con las pantallas prácticamente en sus manos, eso lo van a tener sí o sí y el contacto con la naturaleza y el conocimiento de lo que es el medio ambiente, eso quizás haya que incorporarlo más y más en el sistema educativo. A mí me parece muy importante, ya desde pequeños. Además, los más pequeños aprenden a valorar la importancia del cambio climático, a aplicar buenas costumbres en la vida cotidiana respecto al medio ambiente y a desarrollar valores como la diversidad, el trabajo en equipo o la igualdad entre niños y niñas. Hay cosas que ya va aprendiendo, por ejemplo, lo que comentas de las luces, fíjate que no tiene los dos añucos, todavía no llega a los interruptores, pero coge una banquetita, se pone y en cuanto enciende la luz y antes de irse se va. Anda con lo de las luces, mira, anda por ejemplo bastante... Durante el curso 2020-2021, las guarderías ludotecas municipales también participan en el proyecto de conciliación en la formación del consistorio, para que todos los vecinos y vecinas que desean reciclarse, a través de los programas de formación para el empleo o mediante las distintas propuestas del cepa de piélagos, puedan hacerlo sin renunciar a su vida familiar y personal. La Gilguera en Renedo y Garruchines en Bó prestan de lunes a viernes, entre las siete y media y las cinco y media de la tarde, un servicio de guardería para niños y niñas de cero a tres años y de ludoteca hasta los doce años.